El Lorca, un equipo que su propietario es chino, al Jumilla que es el único que nos falta, donde también hay chinos dentro de la directiva del conjunto Jumilla. Un Jumilla que ha caído esta jornada, que no ha podido sumar el conjunto del Pichi y Lucas y bueno, tampoco hay que ponerle muchas pegas a la gran temporada que está haciendo el conjunto vinícola. Muchos cambios, por ejemplo, Seral en la portería, no juega Gerolario, es curioso, el partido que jugó Seral en casa fue aquel que empataron, ahora derrota cuando Gerolario está siendo uno de los artífices. Me comentó Pichi Lucas cuando estuvo aquí que él no es derrotar, pero sí darle un partido de vez en cuando para que esté por lo menos en competición por sí. Oye, Dios no quiera, se lesiona Gerolario y tiene que salir... Ha jugado Julián Domínguez, ha jugado Luis Verdura, por ejemplo, no estaba Robles, no estaba Albiol, en el centro del campo ha jugado Borja, no estaba Morgado y luego, bueno, aparte de todos estos cambios, hoy le han sacado la quinta amarilla a Manolo, por lo que se va a perder el juguilla a Cartagena y ha sido expulsado Bello. O sea, dos hombres muy importantes en un equipo que casi de memoria no sabemos la alineación y que ha encajado este gol en una jugada muy rápida, en la que Francis acaba adelantando al San Fernando Club Deportivo en el estadio Iberoamericano, en el equipo Bahía Sur. Creo que ha ganado muy pocos puntos ahí. Es que gana mucho fuera, es que si también ganara en casa... Un gol que viene de un mal despeje. Creo que se lo haya ganado cuatro puntos. En casa ha ganado en muchos sitios, en algunos muy cercanos, como en Pinata Arena en Lorca o en el estadio Nueva Condominion Real Murcia, este San Fernando de Ñoño Méndez. Y esta es la expulsión de Bello, yo creo que es expulsión clara. No sé lo que se le va, yo creo que se le va a la cabeza al jugador del Jumilla, porque, y además ahora también, bueno, le tira la pelota al jugador del San Fernando, y no es que llega en esta liga a poner el par. Pero una par relativa entre Bello y yo. Uno llega con tanto entusión que vamos a... Bello es gaditano, ¿no? No entiendo la entrada, es que va, es muy peligrosa, va con los tacos, además va fuerte que... Seguro que hoy habría gente familiar de Tebello viéndole, ¿no? En el campo. Hombre, digo yo, siendo de la provincia de Cádiz. Si no le cae más de un partido. Puede ser, ¿eh? Habrá que estar pendiente porque ya sabemos este año cómo está el comité. Sí. Tenemos que irnos muy lejos de Jumilla para ver cómo al Real Murcia a varios jugadores le ha pasado factura. Sabemos que por insultar, por eso le caen muchos. Por pegar para atrás no tenemos así ningún caso... Y luego Jumilla que fuera de casa, por ejemplo, solo ha hecho dos goles en ocho partidos. Ha ganado dos partidos fuera de casa, se ha sacado mucha rentabilidad y 0-0 en Melilla. Se ha sacado puntos con apenas dos goles, ¿no? Pero es cierto que los últimos tres partidos, tres derrotas, de los últimos cuatro partidos fuera, ha perdido tres y el empate en Melilla a cero. O sea, lleva cuatro partidos fuera de casa sin marcar el Jumilla, que bueno, también es donde pongamos el listón. Puedes perder perfectamente en San Fernando, pero como estamos poniendo al Jumilla un listón casi de equipo playoff, pues quizá llama un poco más la atención que pierda contra el equipo isleño, ¿no? El Jumilla también se reforzará, ¿no, Joaquín? ¿Tú que controla el mercado? No sé, la verdad que supongo que sí. Sobre todo por el tema del fondo de armario que tiene poquito, ¿no? Ya lo tuvimos ahí a Ismael, el jugador del equipo que está afiliado. En cualquier otra circunstancia habría muchos jugadores que hacía Pryori no le apetecería ir a Jumilla, pero... Sí, ahora evidentemente es un equipo mucho más atractivo. Con la formalidad en los pagos. Pero a ver ahora el tramo final de esta primera vuelta, porque reciben al Cartagena con estas bajas, van a Marbella. Y sobre todo el Cartagena va a ser un partido que ponga un poco en liza a ver la profundidad o las necesidades del Jumilla. Jaén tiene tres partidos ahora realmente duros el equipo de Pichirucas para saber si se puede mantener ahí, ¿no? Y si siguen lo más alto. Claro, sabiendo que viene el Murcia apretando, que viene el Mérida, aunque haya perdido apretando, que el villanomense está jugando bien, que ellos están ahí, pues ahora el Jumilla-Cartagena se presenta como una de las primeras finales, insisto, para ver si el Jumilla está ahí. Porque desde luego que el objetivo inicial, aunque el objetivo sea estar arriba, o puede ser estar arriba lo que quieren los dirigentes, el Jumilla ahora mismo, comparado con lo del año pasado y todo lo que hemos hablado, está haciendo un temporada. Entonces perder en San Fernando entra dentro del lógico, teniendo en cuenta que el San Fernando, calidad-preceso, son todos esos equipos que merecen mucho la pena, que está haciendo buen fútbol fuera de casa y ahora ganan casa. ¿Algo más del Jumilla? Tenemos que poner el punto y final la primera parte. ¿Tú crees que los empresarios chinos del Jumilla entenderán un poco que el equipo se ha demoronado un poco? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final... ¿Qué entusias que a veces el equipo de empresarios le cuesta... ¿Le cuesta este tipo de cosas? Yo espero que sí, espero que sí.